Hace ya un tiempo Microsoft trajo a la comunidad de jugadores Xbox Game Pass, un modelo de suscripción de pago mensual que contenía ya en sus inicios una interesante biblioteca de juegos para jugar de principio a fin. Con el paso del tiempo y el lanzamiento de nuevos títulos, así como la adquisición de grandes desarrolladoras por parte de Microsoft, Game Pass ha ido añadiendo cada vez más y más opciones a su catálogo de servicios, convirtiéndose a día de hoy en una de las mejores alternativas, si no la mejor, para jugar mucho pagando muy poco. No contentos con quedarse ahí, hace poco presentaron la beta de Xbox Game Pass para PC, que permite jugar desde nuestros ordenadores a gran parte de la biblioteca de juegos de Xbox. Por menos de 4€ al mes, poder tener títulos como Dead Rising 4, Metro Exodus, Forza Horizon 4 o Wolfenstein 2, entre otros muchos, AAA a pocos meses de su lanzamiento, es algo digno de mención. Sin embargo, esta plataforma con más de 100 juegos en su haber no solo destaca por sus AAA, y es que es imposible pasar por alto la cantidad de grandes indies que nos podemos encontrar en la beta para PC de Xbox Game Pass. Por ello, hoy hacemos una selección de Indispensables que podemos encontrar en la maravillosa propuesta de Game Pass. El primer lugar lo ocupa Hollow Knight. El prestigioso y preciado título que Tim Cherry lanzó hace ya más de dos años se siente como si hubiera salido ayer. Aclamado mundialmente por crítica y jugadores, Hollow Knight traslada al plataformeo en 2D algunos de los sentimientos más queridos de Dark Souls. Su historia y lore, su dificultad de combate y su manto de fatalismo y lamento en casi todas sus secciones, hacen de Hollow Knight una experiencia única y poderosa y lo convierte en uno de los mejores metroidvania en lo que llevamos de siglo. Además, la edición jugable de Xbox Game Pass en PC es la Void Hair Edition, que incluye, además del juego original, 4 expansiones con nuevos mundos y jefes finales. Un más para cualquier persona que no lo haya jugado, le gusten los juegos indies o no. En segundo lugar tenemos Blazing Chrome. Parece que los fans de Contra estamos de enhorabuena. Y es que el título que Join Master nos ha traído bien podría ser el sucesor espiritual de la aclamada saga de Soutemaps en 2D que nos trajo Konami allá por 1987. Con un hilo de historia al más puro estilo Terminator, tendremos que acabar con el dominio de las máquinas a balazo limpio. Con la posibilidad de jugar en cooperativo, Blazing Chrome es una auténtica delicia con estética retro recomendada para todo aquel que se haya gastado los dineros en la recreativa para pasarse el Metal Slug. El tercer juego es Nightcall, no confundir con la canción de Kavinsky. Lo nuevo que nos ha dejado Black Muffin y Monkey Moon Studios es una interesante propuesta de aventura conversacional en la que nos pondremos en la piel de un taxista con un oscuro pasado que investiga en las noches de París a un asesino en serie que intentó matarle. Una sinopsis al más puro estilo noir que se complementa a la perfección con una interesante dirección artística, unos personajes de lo más variopintos y una rutina que bien podría ser la de un investigador privado. Una trama tensa que se desarrolla de manera eficaz en las 7 u 8 horas que pueden llegar a durar los casos que nos han parecido muy interesantes. ¿Y qué recomendamos dentro del amplio catálogo que recoge Game Pass en PC? Moonlighter es otro juego a mencionar. La propuesta que nos dejó Digital Sun allá por mayo de 2018 mezcla el RPG de acción con elementos del roguelike más tradicional en una rutina de exploración de mazmorras procedurales y el mantenimiento, compra y venta en la tienda que poseemos. Una mezcla interesante y muy efectiva que nos hará estar horas y horas buscando equipo para luego venderlo en un mundo que se caracteriza por un estilo visual y diseño muy preciosista y colorido, exceptuando las oscuras y tensas dungeons. Aventura, acción y gestión a partes iguales en un juego que bien merece nuestro amor. Para finalizar os dejamos con otro indispensable que se ha convertido en un clásico moderno, Superhot. Este interesante FPS que trajo el estudio homónimo hace ya más de 3 años es un trabajo exquisito nunca antes visto. Un shooter sin barras de vida en el que solo se mueve el tiempo si tú te mueves. Una suerte de Matrix que une elementos estratégicos con disparos en cámara lenta a monigotes rojos. El resultado, niveles que se convierten en una increíble coreografía de esquives, lanzamiento de objetos y disparo. Un juego minimalista perfecto para todo el que quiera creer que es John Wick o Neo, que son la misma persona, vaya. Con esto cerramos la lista, no por el hecho de que no haya más, sino por el hecho de que si os tenemos que mencionar todos los grandes indies con los que cuenta Game Pass en PC, no acabamos hasta mañana. Browforce, The Banner Saga, Undertale… Otros muchos que, si bien son grandes obras del género, llevan más tiempo con nosotros y son muy conocidas. De todas formas, os recomendamos que le echéis un ojo a los más de 100 juegos que tienen su haber Xbox Game Pass en PC. Algunos serán mejores, otros peores, pero lo importante es que puedes jugar a todos ellos, por menos de 4 simoleones. Así que, GG. ¡Suscríbete al canal!